Hablamos hoy cuando estabas rodeado de una angustia muy particular y absolutamente entendible porque fue como un mazazo, un golpe, Marquitos, lo que pasó sobre el final. Bueno, más tranquilo pero sin comprender todavía. Tranquilo y sin reprocharme nada. Hicimos un carrerón, largamos noveno, avanzamos, hicimos maniobrones con los mejores pilotos del país, justo se ve la casualidad que teníamos a los mejores que están en el país en la actividad adelante y los pudimos hacer lindas maniobras pasando autos. Está tranquilo y a pensar en el Calafate. Hoy te lo preguntaba, no quería en ese momento ir tan a fondo, pero bueno, ahora como te decía recién, estás ya bajando la adrenalina. ¿No la viste la bandera amarilla? No, no, la bandera amarilla no la vi nunca. Pero bueno, yo no digo que esté mal la sanción, seguramente había una bandera amarilla porque si no no me hubiesen sancionado, eso está más que claro. Por eso no me voy a reprochar nada de que corrí para todo, corrí para ganar y gané en pista. Así que esa es la tranquilidad que me queda. Lo que nos preguntábamos todos es por qué faltando tanto no venía, quizás si lo habían visto las autoridades, la orden de devolver la posición. Recién hablaba Daniel Bosco con los comisarios deportivos y ellos no tenían ese dato. Ellos lo empiezan a revisar a raíz del reclamo que hace el JP y ya faltaba muy poquito. Entonces dicen, hasta que lo chequeamos y lo vimos ya era el final de la carrera. ¿Lo entendés? Aunque duela. Si fue así es mala suerte a pensar en Calafate. Porque por otro lado, lo hemos visto, que en esta comunicación muchas veces dicen, devuelvan la posición y eso te hubiese permitido a vos redimirte. Está perfecto, yo lo entiendo totalmente. Estuvo bien que me lo informen antes, o sea, me lo informen durante la carrera. Eso es lo que quiero decir. Estuvo bien, estuvo perfecto. No tuve tiempo de recuperarme, pero bueno, si es como me decís, de que J.P. hizo un reclamo, faltó muy poco, es entendible. Seguro, seguro. Y quedará una experiencia que creemos no se debería repetir, que quizás deberían contar con más elementos y no esperar a que llegue un reclamo. En eso coincidimos nosotros. Así que simplemente, ¿cómo decís vos? A pensar en Calafate. ¿Qué va a ser? Ya está, Marquitos. Ya está. A pensar en Calafate y como lo dije en varios medios, agradecer a todo el equipo que es lo que me queda ahora, que hicimos un carrerón. Agregamos noveno, hicimos la mejora maniobra que he hecho en mi vida, con los mejores pilotos, como lo hice varias veces. Y en pista ganamos, así que a no reflejarse nada, como lo he dicho un montón de veces, hoy hay que ponerle fuerza a Titurreta, que es parte de este equipo y me ayudó mucho en su momento, a él, a Marcia y a toda su familia. Una última. Y es simplemente como un juego que te propongo. Suponete que en ese momento devolvías la posición. ¿La ganabas? ¿Lo pasabas después? Sí. ¿Tenías un auto superior? Extra fruto del trabajo, creo que quedó demostrado. No hace falta ni que yo lo diga. Te felicito por la carrera. Gracias a ustedes.